El 7-1, Luz y Carranza, a 100 miladores, el local del club de partidos, Bolívaro Santo de Lomba. Y así también se presenta a la visita del club Atlético Tigre. Le derogamos rápidamente la formación de Náutico Tigre. El 1 para Isla, Dixitela Rodríguez. 31 parios, 29 Fuencalino, 6 Arroberrena, 30 Fuencalcaro, 8 Blanco, 5 Cantraño, 11 Leone. 7 monas y 32 Rodríguez, a 100 miladores, la visita del club Atlético Tigre. Le recordamos también que el árbitro de este partido es el señor Díaz Carrapitana, asistente número 1, señor Díaz Armando Moyano, asistente número 2, señor Marcelo Pinti. El cuarto árbitro es el señor Mariano Cipro. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!